A la Alameda los segovianos solemos venir a pasear, a ver los patos y hay gente como Óscar Misco que viene de vez en cuando a pintar. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí contigo. Para mí también, te veo haciendo un retrato, te veo pintando, es tu elemento. Óscar acaba de ser finalista en un certamen de arte joven de la Junta de Castilla y León, que supone que de los 19 finalistas se va a crear una exposición que va a ser itinerante por toda Castilla y León. Esto para un artista joven, porque tú Óscar tienes 24 si no me equivoco, ¿qué supone? Hombre, pues es un placer la verdad, porque poder representar a Segovia y también que te reconozca todo el trabajo que conlleva esta inquietud artística siempre es de agradecer, la verdad. Bueno, tú Óscar eres, no solo te dedicas a lo que es las bellas artes, a pintar y demás, sino que tú además también eres diseñador y ahora ya empieza a abrirse el camino profesional, ¿no? En los dos aspectos. Efectivamente, siempre esa inquietud artística pues acompaña a toda una profesión como en mi caso es el diseñador gráfico, pues el cual he podido estar desarrollando y trabajando en muchas ocasiones y pues bueno, poder expresarme también en un ámbito como más artístico y más expresionista quizás, siempre agradece, ¿no? Y apetece salirse un poco de las normas y del briefing y del encargo. Romper un poco los esquemas, ¿no? Tú, tu pintura o tu estilo en general, ¿cómo lo definirías o qué buscas con él? Pues yo creo que como la mayoría de artistas siempre buscamos el expresarnos, ¿no? El transmitir nuestro día a día y un poco cómo somos también. En la pintura se ve también cómo es la persona, si es muy disciplinada, muy caótica o, bueno, pues en mi caso un poco expresivo, caótico, me gusta pues reflejarlo todo lo que se pueda, ¿no? En la forma de hacer. Lo bueno y lo malo, porque también se transmite, ¿no? Cada uno, se plasma todo lo que eres en el arte. No sé si verte ahora mismo con 19 artistas, bueno, 18 más, más tú, de toda Castilla y León en esa exposición itinerante supone una oportunidad. Desde fuera se nos antoja que sí, que es una oportunidad para mostrar lo que haces. ¿Cómo va a ser primero esa exposición itinerante en la que vas a participar? Es muy interesante porque nos dan la oportunidad a artistas, pues como has comentado, muy jóvenes a poder darnos a conocer a un público amplio como es el de Castilla y León, ya que va rotando por Soria, Palencia, Salamanca. Creo que Segovia, por desgracia, no pisa. Es una pena que, oye, desde aquí se reivindica que... Que pise Segovia. Que pise Segovia, que Segovia también es un fantástico lugar y que merece tener la cultura a mano. Bueno, y... igual era la pregunta. Te echo dos en una. Es que yo soy muy de divagar y luego voy haciendo las preguntas, ¿no? Te decía, para ti como oportunidad, ¿es eso? ¿Es una oportunidad buena para que se te vea? ¿Cómo lo afrontas el estar en esta exposición? Pues lo afronto muy satisfactoriamente por el hecho simple de que ya ser seleccionado, pues es gratificante y, hombre, me parece interesante el poder participar y que llegue a las ciudades de la cultura, ¿no? El que llegue algo minoritario, se podría decir, al público de una región como es Castilla y León, que, oye, es bastante público. A Óscar hoy, tengo que decirlo, le hemos hecho bajar un poco con su blog, con su paleta. Una paleta, por cierto, que está hecha por su padre, que es Carpintero. Y me imagino que no le gusta mucho que tu nombre artístico sea Óscar Misco, sustituyendo al apellido de tu padre. El apellido, pues al final, siempre se tiene el arraigo, ¿no? Pero, bueno, es verdad que yo me quería desmarcar un poco y forjarme un poco más una personalidad, aparte, que siempre es interesante, ¿no? Casi todos los artistas han tenido otros nombres o han cogido apellidos que les han interesado ahí de su muestralio familiar. Bueno, con Óscar siempre ha sido Óscar Misco y lo que decíamos, ¿no? Se ha bajado con su paleta, con sus pinceles, con estas pequeñas tablas que reutiliza para ir trabajando, el reciclaje siempre dentro. ¿Y cómo sueles trabajar tú? ¿Qué técnicas sueles trabajar tú, generalmente? Yo trabajo particularmente el óleo. El óleo es en lo que más me defino. Pero es verdad que, a lo largo de los años, he ido como buscando, según he ido realizando proyectos, he buscado como otros materiales que contasen más sobre lo que estoy realizando, sobre la obra. Por ejemplo, en la última exposición que ya realicé, que fue precisamente la que llega de vuelta aquí a Segovia, la exposición Ruinas Hablantes, con la Casa Joven y el Ayuntamiento de Segovia, que es de la cual una de esas obras, ha sido la seleccionada en este concurso que estamos comentando, realizaba ya otras obras con más contenido en cuanto a la materia. Es decir, por ejemplo, hablaba de las ruinas y cogía escombros, cogía materiales que encontraba en casas derruidas. O sea, como una especie de colás o algo más plástico, ¿no? Eso es, algo más plástico en lo que ya, de lo mismo que se trata, participa en la obra. ¿Integración de elementos? Integración de elementos, de escombros, telas, intervenir sobre esas ruinas, sobre esas rocas, y que quede algo más matérico, por decirlo así, de lo que estamos hablando. Bueno, pintarlo encima, un poco, pues eso, intervenir lo que encontramos a nuestro alrededor. Intervenir espacios, pues mira, me alegro que tires por ahí, porque obras de Oscar hemos podido ver muy cerca de aquí, tienes un mural en la matilla, precisamente que gira en torno a la figura de la mujer, pero has intervenido incluso espacios en el suelo, en otros sitios, ¿no? O sea, a ti este tipo de retos sí que te gustan. Sí, a mí la verdad que siempre me parece interesante, especialmente como hemos hablado de lo de ruinas, siempre trato a veces el entorno, y especialmente como estamos en Castilla y León, el problema a veces de la despoblación, y siempre me involucro bastante con el tema rural, la verdad. Y por ejemplo, en este caso que comentas, realicé con una técnica de aquí, muy nuestra, muy segoviana, como es el esgrafiado, realicé una obra con el ayuntamiento de Tamames, un pueblo salmantino, cerca de la sierra, realicé una obra conmemorando la tradición de la filatelia, de la realización de botones charros, que son muy típicos en los trajes regionales, además, aquí en Castilla y León, y pues tuve esa oportunidad y pues mira, dejé un poquito de seguridad en otras partes de Castilla y León. Porque tú has desarrollado también tu talento en Castilla y León, porque si no me equivoco, tú también has estudiado aquí en Castilla y León, ¿verdad? Lo que es Bellas Artes, lo que es todo lo que tú ahora plasmas. Sí, es verdad que he estudiado en Salamanca, en la ciudad de Salamanca, con la universidad, y la carrera de Bellas Artes y un máster de… tiene un nombre un poco rimbombante. Los másteres tienen nombres rimbombantes siempre. Sí, los másteres siempre se decoran muy bien, la verdad. No, pero un máster muy bonito de producción y gestión artística. Producción y gestión artística, eso es mezclar ya otros conceptos, ¿no? Sí, oye, pues muy bonito siempre con el ámbito cultural, que es lo que a mí la verdad que siempre más me ha llamado la atención en esto y que, bueno, espero que en Segovia se siga desarrollando, que es lo que más me gusta, la verdad, poder llegar a casa y encontrar actividades culturales, exposiciones y demás actividades, vamos. Sí, 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 elementos que te llamen la atención. En este caso, yo lo que voy a hacer es permitir ahora unos instantes que Óscar termine este dibujo que nos está regalando y ya cerramos la entrevista con él. Vamos a echar un vistazo a lo que está haciendo. Pues ya lo habéis visto. En un ratito, Óscar me ha pintado un retrato que me voy a llevar, pero muy a gusto, a la redacción. Lo último, Óscar, ya para no entretenerte, para que me lo dejes bien, me lo dejes bonito. ¿Proyectos que tengas próximos, por aquí, por Segovia, por fuera? En este mismo momento, pues ya estamos organizando nuevas actividades en el pueblo de La Matilla, de Vía y Tierra de Pedraza, en el cual he colaborado mucho y me han brindado la oportunidad de realizar varios proyectos, que seguro que mostráis, y quiero seguir realizando y animando a la actividad cultural en el medio rural, vamos. Yo siempre estoy dispuesto a colaborar con los pueblos de aquí, de la provincia de Segovia, que siempre me satisface, la verdad, poder realizar y mover la cultura aquí. Hagamos una cosa, Óscar, desde aquí abrimos una puerta. Pueblos de la provincia, este es Óscar, estos son sus proyectos, este no, este ya me lo va a dejar a mí, pero otros, fíjate, ha quedado precioso, otros se los podéis encargar a él. Hace murales, te pinta alcantarillas, lo que quieras. Se ríe, pero es verdad, lo que quieras. Joven talento y de Segovia, Óscar Misco. Multidisciplina.